hola amigos hola amigas como estáis bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de me paso a mac mirad hoy vamos a aplicar un plugin en concreto el de sound case que es un plugin que sirve para hacer un sonido reactivo en cualquiera de nuestros proyectos lo que vamos a hacer es aplicar el plugin en este caso a una cámara para que tengamos este zoom en nuestra cámara fijaros qué chulada podemos fijaros chulo es lo que hace nuestra cámara es seguir el ritmo de la música que nosotros queramos y esto lo vamos a conseguir con el plugin que os acabo de comentar bien mirad dónde podéis encontrar el plugin el plugin pertenece a maxxon y maxxon el dueño de cinema 4d tiene un montón de productos pero también os comento que si sois de maxxon one en la que incluye absolutamente desde el cinema pasando por redshift redgian el particular el zbrush todo esto es completamente gratuito o completamente libre para los que tienen el maxxon one el maxxon one ahora tiene un precio realmente bajo como os digo para todos los estudiantes y pagando una pequeña cantidad de 6 dólares cada 6 meses aproximadamente os tenéis todo completamente disponible para poderos descargar entre los que se encuentra cinema 4d zbrush todo el paquete de track code etcétera entre ellos todo el paquete completo de redgian en redgian tenemos el magic bullet el universe el track code como os estoy diciendo bueno por dentro del track code tenéis este sound case que os estoy comentando el sound case es un plugin que puede interactuar con la música y se pueden generar desde todo tipo de ondas a realizar movimientos sobre muchos elementos de que utilicemos en elementos de entre otras cosas y en este caso lo que haría sería seguir el movimiento de las ondas de sonido de una canción que nosotros escojamos y si la vinculamos a nuestra cámara al fondo en nuestra cámara lo que hace es que el zoom se mueve al ritmo de nuestra música bien una vez visto todo esto vamos a ver cómo utilizamos este plugin muy fácil bien mirar el plugin vamos a activarlo haría esto movería la cámara vinculada a nuestro zoom y podríamos utilizarla por ejemplo para esto bien este plugin tiene muchísimas posibilidades desde hacer ondas sonoras vincularse como os estoy comentando a nuestra cámara incluso le podemos vincular directamente a fragmentos que hayamos generado por ejemplo con elementos de y estos se mueven al ritmo de la música bien hoy vamos a hacer como os digo la vinculación de la cámara y por dónde voy a empezar mirar lo primero que voy a hacer va a ser cargar el proyecto que hicimos el día anterior venimos aquí a abrir tutorial esto no lo vamos a guardar y este es el tutorial que hemos hecho voy a poner aquí cuarto mirad este es el tutorial que hemos hecho el día anterior de acuerdo no habíamos puesto ningún efecto en la cámara y os comenté que hoy vamos a hacerlo cómo empezamos a utilizar este plugin mirad qué fácil si lo primero que voy a hacer va a ser crear un sólido voy a capa nuevo sólido y voy a crear un sólido negro y que le llamo son case directamente vale le digo aceptar y le voy a poner en la parte superior en este sólido voy a meter mi plugin podemos venir a donde le tenemos instalado directamente yo le tengo aquí en la carpeta track code y aquí tengo mi plugin sound case le podemos buscar aquí o directamente desde aquí desde la línea de efectos y ajustes preestablecidos vengo aquí pongo son que si está veis en la carpeta track code pincho dos veces y ahí voy a tener mi plugin bueno en este caso va a salir este triangulito amarillo pero os funciona perfectamente esta es una versión antigua y como os dije podéis descargar la versión más nueva que en encontrarías en maxon directamente aunque os aparezca el triangulito este simplemente tiene que ver con la utilización de los 16 bits que no puede utilizarlos y que a la hora de utilizar el procesamiento de múltiples fotogramas pues que quizás no funciona pero bueno nos va a dar igual y en nuestro caso a mí me ha funcionado correctamente vale entonces por dónde voy a empezar lo primero voy a traer la música a la que quiero vincular el plugin para ello voy a venir aquí y voy a coger la musiquita giradiscos está de la biblioteca de youtube venimos aquí y la voy a poner en la parte superior ahí lo tengo mirad mi musiquita es esta vale si quiero ver la onda de mi música solo tengo que venir aquí a abrir audio voy a forma de onda y aquí selecciono las ondas de mi música veis aquí empieza la canción y yo quiero pues que empiece ahí muevo mi barra de la música para que empiece justamente desde aquí mira veis y ahí tengo como una mayor variación mirad ahí tendría la musiquita que voy a utilizar perfecto que voy a hacer ahora con esto mira muy fácil voy a venir a mi plugin que ya le tengo aquí instalado y me voy a audio layer y aquí meto la musiquita que he metido en el panel inferior en este caso se llama play esta musiquita la meto y mirad voy a venir aquí a range 1 abro y aquí en output mínimo y máximo directamente lo que va a hacer es ponerle custom el configurarlo como yo quiera y qué es lo que voy a hacer voy a meter aquí los valores de mínimo de máximo y de output 1 vale estos tres valores los voy a poner qué valores tengo que poner pues lo que voy a hacer es venir a mi cámara abrimos la cámara y voy a venir en zoom opciones de cámara esta parte que pone zoom y fijaros que tiene dos mil casi 500 de zoom de manera que mirad si yo cojo este zoom dejo si expulsado para que vea más rápido y veis que yo este zoom le puedo modificar bueno pues voy a activar este zoom de manera que voy a dejarlo como estaba 2.488 y mirad me voy a venir al plugin y aquí en output 1 voy a poner 2.500 lo más aproximado a ese zoom que tengo 2.500 en mínimo voy a poner 2.000 y en máximo voy a poner 3.000 de manera que voy a tener una diferencia entre el mínimo y el máximo de mil y nuestro zoom está en 2.500 de manera que esto se va a mover en ese rango de 2.000 a 3.000 veis bien qué más tengo que hacer facilísimo mira lo que voy a hacer es abrir mi zoom mi cámara en opciones de cámara y voy a venir a este valor de 2.488 que tengo aquí y cojo esta espiral la vez bueno pues esa espiral directamente la tengo que coger y meterla aquí donde pone out 1 lo veis y suelto de acuerdo vuelvo de nuevo aquí a mi sólido y ya tengo vinculada mi zoom de mi cámara veis lo que he hecho verdad he cogido el zoom de mi cámara que es este ves que ahora se ha puesto el numerito en rojo esta espiral la he metido en output 1 lo veis esto aún no pasa nada mira 6 bueno y ahora lo que voy a hacer es coger estos valores de aquí mira voy a coger estos valores de aquí mira si no salen unos tiradores tenéis que mover uno de ellos y ya se aparecen estas pelotitas lo veis bueno y estos valores los voy a poner por ejemplo aquí voy a utilizar solamente esta barra mirad esta barrita es la que voy a tomar como referencia veis y esta es la línea que a mí me interesa puedo poner incluso atrapar dos barritas lo mismo vale podéis poner las que queráis veis veis mirad y ya tengo la parte de la música que quiero que me refleje mi zoom veis con tenga este cambio en esta barra de aquí pues me va a modificar el zoom en estos valores del mínimo y de máximo de manera que qué es lo que te voy a hacer ahora mirad me voy a situar en el fotograma 0 y fijaros qué sencillo sólo tengo que venir aquí y darle a aplicar él directamente lo que voy a hacer es mirad voy a venir aquí al son case y lo que va a hacer es crear todos estos fotogramas esta línea de fotogramas con las ondas de mi música lo veis y de esta manera fijaros ya tengo vinculado el ritmo de la música con mi cámara vale para que no salgan estas líneas sólo tenéis que venir aquí al sólido de son case y apagar el ojito y os desaparecen las líneas ahora bien mirad tenemos un pequeño problema nos va a funcionar en la primera parte de mi proyecto pero en cuanto sale la segunda parte ya no va a funcionar 6 por qué ocurre esto porque teníamos hecha una pre composición que es esta pre con uno donde también tenemos otro de 3d que con una máscara pasaba de uno al otro lo veis entonces fijaros sólo tenemos que venir aquí a seleccionar mi cámara seleccionamos el son case los dos venimos aquí a editar le decimos copiar venimos a la pre composición la abrimos pinchando dos veces eliminamos la cámara que tenemos y pegamos lo que acabamos de copiar editar pegar que hace con esto pues nos va a copiar de nuevo una cámara y nuestro plugin softcase en este otra en esta otra pre composición con lo que voy a tener movimiento en esta otra en esta otra lo veis vale si vengo de nuevo a común uno ya voy a tener todo al mismo ritmo voy a tener en esta parte y cuando deslizamos nuestra máscara y aparece la pre composición mirad ya tengo el movimiento de mi zoom en toda mi composición lo veis voy a reposición lo todo qué os pareció mirad qué chulo bueno pues ahí tenéis nuestro proyecto con sonido reactivo así de sencillo podéis vincular una cámara con son case bueno amigos pues hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado nos vemos en el próximo si no conocías me paso mac espero que te suscribas y si te ha gustado el vídeo no olvides darme un like un saludo 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 Gracias.